Las comunas de Tortel, Biohiggins, Chile Chico, Lago Verde, Río Ibañez, Hualtecas y Cochran, representado por sus alcaldes y en compañía del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristian Vitori, denunciaron que se quedarán sin juzgado de policía local, siendo verdaderos pueblos sin ley. En enero del año 2012, la ley 20.554 dio la posibilidad a muchas comunas extremas, incluyendo todas las que están acá, de la undécima región, tener la posibilidad de poder desarrollar los juzgados de policía local. Esto sobre la base de un estudio que se hizo en esa oportunidad, que lo que buscaba era entregar equidad, acceso a la justicia, a las comunas tan extremas como las que tenemos acá. Sin embargo, y aquí es donde viene el problema, por lo cual nosotros hacemos un llamado al Ejecutivo, al Gobierno y también a la Cámara de Diputados, no se proveyeron los recursos para constituir estos juzgados de policía local. Vale decir, después del año 2012 que se dictó esta ley, no hay recursos. Los alcaldes exigirán la revisión de esta ley, ya que de no contar con financiamiento estatal para la implementación de estos juzgados y al mismo tiempo incumplir con la ley 20.554, estas siete comunas podrían quedar sin sus alcaldes. Mi comuna es una isla y para hoy día una infracción que se comete en mi localidad, las personas para ir a cancelar, tienen que ir a Cisnes y navegar 14 horas en barco, pernoctar allá y volver en dos días a la comuna por una infracción de 40.000 pesos. El puro gasto de viaje muchas veces lo asume este municipio y la verdad que hoy día esta ley en su esencia es buena, pero el financiamiento nunca se pensó. Yo hoy día tengo un colegio con 10 alumnos que tengo que financiarlo, sí o sí, ¿por qué? Porque son comunas aisladas donde los niños tienen que ir a clase y si hoy día nos suman este gasto anual en 70 millones de pesos, nos iríamos a la quiebra como municipio.